Acompañarnos, ¿cree usted, don Pablo, que Meritxell Batet cometió prevaricación? Hombre, yo pienso que sí, porque, a ver, lo que está realmente en juego aquí es la soberanía nacional, porque impedir la rectificación de un voto es algo sumamente grave, además, porque no se convocó a la mesa del Congreso, no se hizo la consabida llamada telefónica, y me parece que son dos elementos de juicio para decir que hubo prevaricación, posiblemente la comisión de dos delitos, pero a mí me parece que hay otro delito que de pronto se está pasando por alto, y es que, a ver, yo tengo una pregunta fundamental que hacer, fue el sistema telemático el que cambió el voto del diputado Casero, porque si así fuera, y casos se han visto, Javier, esto sería un delito demasiado grave, porque, claro, ellos estaban advertidos de que el diputado estaba posiblemente enfermo y deseaba emitir un voto telemático, entonces, yo pienso que una manipulación en el sistema podría cambiar el voto de no a sí, y, por supuesto, afectar la votación y la soberanía del Parlamento. De manera, pues, que valdría la pena que no solamente se recurriera al Tribunal Constitucional este asunto, sino que, además, se pidiera que hubiese una trazabilidad de lo que pasó internamente en el sistema para confirmar si hubo o no manipulación por parte del sistema telemático en el cambio del voto. Esa es una pregunta que la dejo caer para que tomen esto en cuenta los partidos políticos. Efectivamente, don Pablo, si fuera posible o cierto eso que usted está apuntando sería, efectivamente, gravísimo que el sistema estuviera manipulado para alterar el sentido del voto. Yo, personalmente, más bien quiero pensar que no, que fue una torpeza del diputado y que quizás para no reconocer que se había equivocado él y que era culpable de sus propios actos, dijo, traté de hacer una cosa y me saltó otra, pero vaya usted a saber. Claro, pero vaya usted a saber, valdría la pena de todas maneras constatarlo, porque casos se han visto. Y yo recuerdo muy bien en el caso de una convención del Partido Conservador en Colombia, donde, efectivamente, hubo cosas muy regulares con el voto este electrónico. Y lo que ha sucedido en Venezuela y, posiblemente, lo que sucedió en los Estados Unidos con ese sistema que impusieron de manera, pues, que casos se han visto en el mundo. Y yo sí exploraría esto con mucho cuidado. Pues tomamos nota, que se explore. Pero, bueno, al margen de que Mary Chilvatet cometiera o no prevaricación, lo que sí ha quedado demostrado, por lo menos, es que mintió, puesto que ella aseguró que la mesa del Congreso había desechado la petición del diputado, pero otros integrantes de la mesa dijeron, pero cómo, si no nos ha convocado para deliberar ese asunto. Claro, efectivamente, es evidente que violó el reglamento del Congreso y que esa es otra falta grave de lesa democracia. Porque crees que, además, impedir que el diputado viniera y rectificara, inclusive hablando desde lejos o hablando por teléfono o, en fin, de cualquier manera haber comprobado si efectivamente él quería rectificar ese voto. Me parece, pues, que esto es un atropello a la democracia y a la decencia misma que debe tener un Congreso. Le pido una especulación. ¿Usted cree que si hubiera sido al contrario y el diputado que solicita una corrección de voto hubiera sido del PSOE, la presidenta Batet hubiera reaccionado del mismo modo? De ninguna manera. Yo creo que se les habría venido el mundo encima, se les habría caído la cúpula del Congreso encima. Y entre esa especulación que parece tan evidente, nos preguntamos, ¿es lícito que la presidenta de una Cámara que debe velar por el legal cumplimiento del reglamento tome decisiones partidistas? Por supuesto que no. Yo creo que le tiene que dar no solamente el mismo tiempo a todo el mundo, sino que si un diputado quiere que dé dejar constancia en el acto, que admita cualquier constancia. Es decir, es que los atropellos que yo he visto en el Congreso de los Diputados por parte de esta señora me parece que son gravísimos. Pues es la señora que tenemos presidiendo la Cámara. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo. Bueno, señor Trejo, que le interrumpí antes al hilo de que todo está bastante interrelacionado, ¿para qué siga usted con su argumentación añadiendo nuevos elementos? Bueno, yo lo que estaba comentando anteriormente era, y quería comentar era...